Música Te vi en la multitud cuando me agrandió Apareciste tú sin darme un previo aviso Y me puse a bailar sobre tu precipicio Y comencé a pensar de que hablaré contigo Seguro que me has visto pasar Música Me decían que la tela, pero no me lo vi Brillaba en su quietud, el miedo al compromiso Lento al fasca temblor y apenas hace frío Y en su prisa te miro desde aquí Y ahora vuelve a esconderte tras la falta en tu vergüenza Y yo pago que te encuentre entre mis manos mientras sueñas Te bajabas tu mirada por el temor de encontrarme Y ahora te brillan los ojos con las luces de la sal Cuando te tengo en el lado Cuando te tengo en el lado Y en el enero de hoy A un plazo hasta el gigante Con la inseguridad de que soplenamente Ahora mi pulmón respira todo No te alejes, que ahora llega al final. 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 No te alejes, que ahora llega al final.